Una joven que se encuentra embarazada hace el llamado a las autoridades, exige protección, pues ha recibido amenazas constantes e incluso, según cuenta y la vamos a escuchar a ella, ha sido agredida por otra mujer a la cual ha llevado incluso a la fiscalía para poner la denuncia y no ha resultado. Afirma tener evidencias de los golpes, asegurando que su embarazo es de alto riesgo y no puede salir de su vivienda por temor a ser agredida con armas blancas porque su familia también ha sido amenazada. Buenas tardes, yo soy una joven embarazada, yo vivo en el municipio Villahermosa, aquí mismo en La Romana, yo he sido agredida por una jovencita, aquí mismo al lado de mi casa, donde supuestamente su familia dicen que ella es menor. Y yo supongo que si usted es del año 2000, usted no puede ser menor, la carajita donde quiera que ella me ve, me vive molestando, me vive acusando. Yo fui agredida no hace poco, durante mi embarazo, por ella, donde yo he tenido complicaciones de mi embarazo por culpa de ella y por culpa de sus agresiones. La carajita donde quiera que ella me ve, me vive acusando, yo no puedo salir a la calle, no puedo salir al colmado, porque donde quiera que ella me ve, me vive acusando. Mi mamá, cuando ella me agredió, mi mamá fue a hablar con su familia, ella sale con una sevillana a querer empujar a mi mamá. Si no hubiera sido por un tío de ella, ella no se sabe donde mi mamá estuviera. Ya yo estoy cansada de la situación, ya yo estoy cansada de que esa joven me esté acusando, me esté molestando, donde yo ni siquiera puedo salir ni siquiera al colmado a comprar, porque donde quiera que ella me ve, me vive molestando, se vive embalando, porque yo creo que ella no es normal de la cabeza, porque una persona que hace lo que ella hace no es normal, simplemente para hacerle daño a otra persona. La muchacha la hacen pasar por una menor, la joven no es menor. Yo sí soy mayor, pero ella no es menor. La hacen pasar por una menorcita donde ella no es una menorcita. Ya yo estoy cansada, yo quiero que las autoridades tomen carta en el asunto, por favor. Se lo pido, por favor, porque ella teme por la vida a mí y por la vida de mi bebé. Yo no quiero, tú me entiendes, conflicto con nadie porque yo no me meto con nadie, simplemente somos vecinos y los vecinos yo creo que no pueden vivir en discordia. Y esa familia ahora se acogió para mí, la familia y la muchacha, porque la muchacha donde quiera que me ve no me deja tranquila. Y ya yo estoy cansada. Ya yo temo por mi embarazo, ya no por mi embarazo. Por favor, que por favor las autoridades tomen carta en el asunto, porque yo estoy cansada. Estoy cansada de esta situación, de que ya mi mamá ha ido a hablar con sus familias y ya eso se salió de control, que hasta mi mamá ella quiera también agredirla. Cuando mi mamá fue a hablar con sus familias, la muchacha se corta. Después que le venga con la sevillana a mi mamá, como no le pudo dar, porque el tío de ella se metió, no pudo agredir a mi mamá. Ella agarra y se corta y dice que fue mi mamá que la cortó, donde estaban los vecinos de testigo y estaba yo alante, que fue ella la que se cortó y quiso decir que fuimos nosotros que la cortamos, donde yo también estoy siendo agredida por ella y la familia no hace nada. Por favor, que las autoridades tomen carta en el asunto.